Como ustedes saben, todo se puede falsificar. No somos los seres humanos los primeros a falsificar. En el reino de la mar hay muchos ejemplos, en mimetismo, en imanes que tratan de aparecer a otros a la misma vez, donde no son. En las ciencias, la falsificación empezó a ser ya hace mucho tiempo, tal vez dos siglos, y en las ciencias sociales hay muchas falsificaciones que son dañinas porque afectan a las políticas gubernamentales y a la acción política. Pero no creen ustedes que las falsificaciones o las solo ciencias en sociología, economía, historia, y otras ciencias sociales sean menos numerosas que en la física, en la biología, o en algunas formas ciencias naturales. Creo que las únicas ciencias donde hay poca o nula pseudociencia o falsificación son la matemática y la química. Por ahora se han mantenido bastante puras. Se diría que la alquimia es una falsificación. No, también fue una tentativa fallida y los alquímicos dejaron, por lo menos, una cantidad de procedimientos y de instrumentos útiles para la química. Pero en general las pseudociencias no son reciclables. El basura que no sirve para nada o en el peor de los casos es la niña. Recordemos unos pocos casos, empezando por la ciencia social o vía social básica que es la antropología. La antropología comenzó a fines del siglo XVIII y después con más vigor en el siglo XIX como algo así como ayudante de las expediciones imperialistas. Procuró mostrar a los nativos como celosos, pruedes y estúpidos para poder dominarlos mejor. Esas tentativas no terminaron en el siglo XIX con los antropólogos o pseudoantropólogos que ayudaban de esa manera a los exploradores o mejor dicho a los primeros a los avanzados de la guerra imperialista contra América y África. Hace pocas décadas el antropólogo norteamericano Napoleón Sardón describió a los antiguos venezolanos como viviendo en vida permanente guerra con sus vecinos hasta que fue desenmascarado y hoy día aunque siguen sus escritos siguen siendo muy populares escritos y películas muy populares han sido en el desenmascarado por antropólogos importantes. Hace muy poco un antropólogo finoamericano publicó un volumen de más de poén a estudios sobre poblaciones primitivas actuales mostrando que la enorme mayoría de ellas son pacíficas y tienen demasiados problemas internos como para hacer la guerra a sus vecinos. Sin ir más lejos en Canadá hay muchas naciones como la con ellas que son pueblos donde hay muchos pueblos indígenas con lenguas diferentes y con organizaciones sociales muy diferentes totalmente pacíficas y no tienen ninguna tradición de violencia. La violencia la llevaron a África y Asia los conquistadores. No era cosa de los antiguos. hay otras falsificaciones que consisten en omitir. Por ejemplo es famosa son famosos los escritos sobre la línea de gallos en Bali. El autor el antropólogo norteamericano muy famoso que sigue las enseñanzas del filósofo idealista alemán Wilhelm holandeses como se reponen de las enormes de las tsunamis de las tormentas como hacen para sobrevivir en la tierra de poca extensión cómo se las arreglar para combatir las enfermedades nadie eso le interesa lo que interesa es lo que interesa a los ideólogos historiadores ideanistas o sea las ceremonias lo simbólico pero el antropólogo científico y la mayor parte de los antropólogos son científicos empieza por preguntar no que dioses adoran no que sus propicciones tienen los nativos sino cómo se las arreglan cómo se las arreglan para sobrevivir en un medio hostil con medios tecnológicos muy muy primitivos qué inventivas tienen qué ideas nuevas tienen para poder resolver esos programas básicos entonces la antropología creo que está en buenas manos a pesar de los de los intentos pseudocientíficos que hay pero esas las cuentas que nos han contado ya León y otros han tenido importancia sobre psicólogos tales como Steve Pinker quien cree que somos esencialmente agresivos que todos somos agresivos como lo creía Frague la respuesta y como lo creía Mufalini y como lo creía Hobbes y que por lo tanto es posible es necesario un estado fuerte para poder contener esa violencia innata pero como dije antes la normal mayoría de los antropólogos la gente que hace estudios del campo con ideas básicamente correctas de antropología que están buenas manos ¿qué pasa con la sociología? hay muchas escuelas sociológicas pero hoy día las pendientes escuelas han innovado enormemente hay un mainstream sociología científica que no comete los errores de los sociólogos de antes que eran aprioristas podían ser aprioristas los sociólogos estudian problemas sociales y va a estar en la revista principal de la profesión América Sociedad de Calderón para dar los problemas de todo tipo desde la familia y la empresa hasta las naciones que intentan describir fielmente verazmente qué ocurre en nuestras sociedades la politología es una cosa muy diferente la politología ha estado plagada de charlatanes muy peligrosos por ejemplo Carl Schmitt el ideólogo ideólogo del régimen nazi que sabía que la función del Estado es hacer la guerra interna contra los enemigos del gobierno y externa contra todo el resto del mundo porque todo el resto del mundo está contra nuestro Carl Schmitt ha tenido también mucha importancia sobre el derecho porque era partidario del acérdimo del llamado positivismo legal o sea la teoría que nos viene ya de Hobbes de Benzal de 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 Haas de muchos otros de que la función del Estado es represiva que no tiene otras funciones cualquiera que ha mirado de cerca el funcionamiento del Estado moderna sabe que la política tiene dos fases una es la concienciosa la lucha por el poder pero la otra es administrativa se trata de administrar bien común el administrador a veces es el beneficio de una minoría de una elite pero también para que esa administración sea efectiva hay que dar algo al resto no es conveniente para nadie que la gente hable con mala salud propagando enfermedades ni completamente desvalida es por eso que en Europa Occidental por distintos motivos han triunfado desde hace ya un siglo el modelo del Estado del Bienestar el Estado del Bienestar no es origen de ningún problema al contrario las problemas vienen cuando se recortan el Estado del Bienestar como está pasando en España en Grecia Italia y en otras partes entonces cuando la gente se deprime o se rebela el Estado del Bienestar es simplemente muestra el grado de civilización y puede arguirse que el Estado del Bienestar no nació así en el siglo XIX como lo sabemos siendo sino que el Estado nació cuando los primeros Estados que nació en Sumeria que nació donde quiera que el Estado además de mantener a la gente en su lugar hizo obras públicas obras públicas que bendecían a todo el mundo como por ejemplo tres cerrógras de agua graneros caminos puentes etcétera otro polistólogo muy nocivo ha sido Samuel Huntington no solamente profesor en Harvard sino también presidente de la American Political Science Association y que trabajó como asesor de la CIA para destruir la red una serie de campesinos en Vietnam que agruparan los campesinos en pequeñas ciudades que pudieran ser bien controladas por el ejército americano Huntington tiene escritos sobre sociedades en el desarrollo como las nuestras y ha mentido en forma increíble por ejemplo Dijer dijo que en el lugar del apartheid en África del Sur la sociedad sudafricana era una sociedad satisfecha tenía un índice de satisfacción cuyo palabra seguramente le daba a sus amigos blancos fue denunciado Huntington las señorías intelectuales Huntington fueron denunciados por un matemático de Yale cuyo nombre no recuerdo era el nombre holandés fueron denunciados hizo una campaña entre matemáticos que crea membro del acrémio César para evitar que lo nombraban Serge Lang Serge Lang por supuesto Serge Lang como matemático muy distinguido y muy corajudo contrariamente a la mayoría matemática porque los matemáticos que no están casados con la mujer saben que los matemáticos son tímidos bueno Serge Lang hizo una campaña muy entusión y logró impedir que señor Huntington fueran electo miembro de la mecánica de ciencia a los Estados Unidos cosa que no le perdonaron ni el niño de más productor ni el niño de más ni el productor que sacaron la declaración pública pero eso no impidió que pocos años después sacaran un libro muy influyente que todavía sigue influyendo en nuestros días llamó confrontamientos de la civilización según él todas las guerras modernas son y han sido confrontamientos de culturas incomplementas incompatibles entre sí innovó completamente el hecho de que la enorme mayoría de las elecciones militares en los tiempos han sido causadas por el petróleo ustedes saben bien la guerra del Chaco fue iniciada por la creencia de ciertas compañías petroleras de que el Chaco tenía mucho petróleo en todo caso la politología no está en tan buenas bandas como lo estuvo hace 50 años cuando el Yen en particular hubo gran sociólogo como Robert Dole que estudiamos sociología en forma objetiva y es inevitable porque es inevitable que los profesores de politología sean consultados por los ministros de guerra o los ministros de relaciones exteriores como lo fue Kichengler Kichengler sigue teniendo prestigio de Cielo Sincron por ejemplo hace muy poco el doctor Kerry y la cual secretaria de los Estados Unidos lo consultó a Kichengler para saber qué hacer con el caso de Siria sin importar lo que Kichengler fue el factor de la caída del sistema democrático del Chile o del papel que le tocó en los primeros años de la guerra de Bessama pero el caso conceptualmente peor para mí es el de la economía de la economía de la microeconomía neoplasica no lo hablé de la macro porque la macro tiene una gran historia de gente importante competente que empieza a hablar con los asesores del 2014 y termina con Kicheng y sus discípulos entre los cuales puede ser economista argentino en algún breve la microeconomía empezó en 1830 fue obra de unos ingenieros franceses pero su obra fue completamente olvidada no llegó a traducir a la iglesia y reempezó se descubrieron esas ideas cerca de los años de 1880 fueron redes cubiertas por Wallach Echervos Menger y Parito Parito como ustedes saben insistió mucho en que la economía de diferencia de la sociología se ocupa de actos racionales que en cambio la mayor parte de los actos sociales en particular políticos son emocionales entonces la idea esencial es que los consumidores y los productores son seres racionales y libres que intentan maximizar sus utilidades esperadas o sea el producto de las utilidades por las probabilidades de que la acción tenga éxito eso supone desde luego que el mercado es un casino que no hay causalidad sino casualidad lo que es completamente falso las relaciones sociales son esencialmente causales no casuales el concepto de propiedad no tiene nada que hacer y no hay ningún empresario real de carne y hueso que calcule que estime las utilidades y probabilidades de esos actos y busque la que más la máxima eso es una es una fantasía más aún esos dogmas de que los seres humanos son todos básicamente egoístas y de que todos son calculadores y que todos tienen libertad completa para actuar como quieran independientemente de la existencia de gobiernos y de monopolios esa es decir ese dogma fue puesto a prueba a experimentar recién en los últimos 20 años por parte de Daniel Kahneman el economista experimental y un grupo que ha desconocido hace 20 años que es el grupo de los economistas experimentales de la Universidad de Chivik ellos han pensado experimentalmente que en el grupo de mayoría de nosotros se comportan de forma como los antropólogos como dicen los antropólogos usando el altruismo recíproco es decir tú me haces el favor y el otro de un recíproco te devuelvo el favor eso es lo normal y quienes no cumplen con eso osan ser alejados de la sociedad adquieren mala reputación y la gente no se nega a su punto entonces prácticamente las dos terceras partes de nosotros somos gente bastante decente no somos los indecentes que nos pintan los economistas los microeconomistas otro postulado que ha sido refutado por la práctica es el postulado de equilibrio según esos economistas todo el mercado está en todo instante en equilibrio o sea que la falta igual a la demanda o muy cerca del equilibrio y si no lo está va a volver al equilibrio espontáneamente sin ayuda del Estado cualquiera que haya leído los reales en los últimos años sabe que muchas empresas los emerejados y el golpe fueron salvadas contrariamente a lo que sostiene la escuela bioplásica con la ayuda de bailouts del Estado y los historiadores saben perfectamente que el llamado mercado de los fue impuesto a cañanazos por los ingleses ya a partir del siglo XVIII que por ejemplo las dos guerras del opio fueron impuestos a China para obligarla a abrir sus fronteras a liberar al mercado para que pudiera el opio que había sido proscrito por la imperial China para que el opio pudiese venderse libremente para que los chinos pudieran intoxicarse pagando por sus vicios por monedas de plata porque lo que necesitaba el imperio en inglés era plata por monedas de plata en todo caso el teorema famoso teorema demostrado por Donald de Broe que el equilibrio general según el cual todos los sectores todos los sectores de la economía están siempre en el equilibrio de la vio en pleno europeo pero no tiene nada que ver con la realidad empieza uno de los trabajos diciendo se observa se observa que los marcados cualquiera observa que los marcados están siempre en equilibrio todas las crisis del capitalismo y de economías anteriores a partir de las famosas crisis de los principales del siglo XVII muestran que no es tanta cosa que periódicamente o aperiódicamente la economía entra en recesión y que las recesiones quejan 30 de víctimas que es muy difícil para una persona que estaba desocupada durante 5 años es difícil sino imposible encontrar empleo de modo que deja de buscarlo deja de buscar trabajo y eso no lo refleja las estadísticas sabe perfectamente que los porcentajes desocupados que nos dan los censos las oficinas de estadística de todas las naciones son falsas por eso porque solamente anotan a los que recurren a las oficinas de trabajo en busca de empleo solamente y eso son tal vez la minería no se sabe cuándo son tampoco nadie sabe cuál es el porcentaje de trabajo en negro porque no está registrado se dice que en algunos países como Argentina o no sé el trabajo en negro representa algo así como el 30% o más de la economía pero nadie sabe con certeza 100% es el porcentaje o sea obviamente los que trabajan en negro obviamente no lo declaran hay que seguir las creaciones de campo y preguntar uno por una persona lo que saca usted es el tanto quién le paga qué trabajo hace etcétera en otro caso ¿qué puede hacer el filósofo dentro de todo esto? puede hacer dos cosas puede preguntar a los reconocimientos si lo que están afirmando ha sido puesto a prueba de alguna vez puede preguntarle sobre la testabilidad de la sociedad pero segundo puede ir más allá puede por ejemplo examinar los conceptos que aparecen en el concepto compuesto de utilidad subjetiva esos conceptos son el de probabilidad subjetiva y el de utilidad subjetiva ¿qué es una probabilidad subjetiva? es una probabilidad es una grado de creencia pero el grado de creencia varía en persona a persona por eso es que de Finetti Bruno de Finetti se fue el gran adalí de la probabilidad de la escuela subjetivista personalista de la probabilidad a partir de la segunda guerra mundial decía si me preguntan él la pregunta de si mis estimaciones sean verdaderas no tiene sentido porque mis estimaciones son diferentes de las tuyas y eso diferencia es natural porque la probabilidad es personal es subjetiva entonces las dos son igualmente correctas lo único que me importa es la coherencia lógica pero nosotros no buscamos la verdad definitivamente fue uno de los pocos que tuvo el coraje de admitir eso entonces lo mismo pasa con la utilidad todos los economistas han estado afirmando que cada uno de nosotros posee una función de utilidad se supone que la gente se sacia no requiere más por ejemplo por ejemplo después que no comió la fuerza de mano no tiene que pasar también se cree que también la función de utilidad o sea la primera positiva y segunda negativa va delante todo el mundo pero no es cierto los muy ricos la supervisión de la droga siguen haciendo la droga pero yo pensé que a 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 justamente es que su pasión hacen dinero no hacen otra cosa saben hacer dinero en todo caso ¿cuántas funciones que un día hay infinitas hay infinitas funciones y cumple esas dos funciones que no son muy exigentes entonces una de esas es la droga es la droga es una es Otra es esta, la raíz cuadrada, en principio con infinidad, y cuál de ellas es la verdadera no se sabe. Entonces, estamos hablando de fantasmas. Son conceptos más definidos, como lo ve también el de probabilidad subjetiva. Una cosa es la probabilidad subjetiva. Podemos medir en física sin mire las probabilidades de que ocurren ciertos acontecimientos aleatorios. Por ejemplo, la desintegración espontánea durante los últimos cinco minutos. Esas son probabilidades objetivas. Son las que se usan en física cuántica, en biología, en otras ciencias, en química, en otras ciencias. Pero las probabilidades que usan las economistas no son probabilidades, realmente dicen. Son grados de creencia. Usted es muy diferente. Y para medir los datos del secretario, no se sabe cómo se los miden, hay que hacer psicología. Hay que examinar psicológicamente a los sujetos. Los economistas no les interesa. Como dije hace un rato, la economía experimental. Nació hace muy poco, hace unos 30 años. Acálema le dio el primer honor de la economía, uno de los muy pocos. Se dio justificadamente. Se dio bien. Acálema hizo muchos, muchos trabajos en psicología, no solamente sobre utilidades. Y él siempre criticó a la teoría de la decisión, la teoría de utilidad berluliana, se han bastantes. Él y su alumno, Tversky, y antes de ellos, un nombre totalmente ajeno a la escuela inglesa y norteamericana de utilidad, que fue Boris Alder. Boris Alder, quien tuvo el gusto de conocer, era un ingeniero de minas. Y enseguida, después de la guerra, cuando no había luces, las universidades, iban, daban clases con él y su alumno, andaban con estos faroles que tienen los pineros, que tienen una luz acá al frente, para iluminar el aura. Se había cortado la felicidad. Era un tipo excepcional que hizo experimentos en física. Era un ingeniero que se inventó en la economía tratando de hacer mejores cosas. Y empezó por mostrar casos que es muy obvio de que la teoría de la decisión, basada sobre los conceptos de trabajar y actividades subjetivas, no funcionan. Bueno, en todo caso, el filósofo que se mete en la economía se va a sorprender. Lo que me pasó a mí. Cuando yo me metí en la economía, me sentía gran respeto por la economía en la universidad. ¿Por qué? Porque los cursos, las realistas estaban llenas de fórmulas de matemáticos, de verdad, que gente seria, que estaban en serie de matemáticas. Debe ser muy científico. Y cuando empecé a mirar cuáles eran los conceptos que estaban destrables al símbolo. Viste que estaban mal definidos o no definidos en todo. Pero son intuitivos. Era un formuleo impresionante con lo cual se podía probar todo. Por ejemplo, un economista famoso que ganó el premio Nobel dijo que fumar es muy utilitario porque causa gran placer el fumador. Entonces, es una actividad no solamente económicamente rentable, sino que es muy razonable. El sujeto emocional, que es el sujeto del amistad neoclásico, hace muy bien el fumador porque le da placer. Entonces, se llega a imbecilidades como esas. Pero es a fuerza de imbecilidades que se consigue un pleno de el nivel de la economía. Y cualquier filósofo que podría haber descubierto existe, es de Milton Friedman. Milton Friedman, que como fue designado asesor del presidente Reagan hasta que vino la tesis feroz, e incluso Reagan, que no era precisamente el bulbo más brillante de los hermosos. Él se dio cuenta que tenía que dependerse de él. Lo hizo. Porque había dado malos conceptos. Bueno, si ustedes se fijan en la obra principal de Mr. Friedman, que es sobre la teoría cuantitativa del dinero. Entonces, lo principal, el motor de la economía, por supuesto, es la finanza. Sin producción, no hay finanzas. En todo caso, si ustedes se fijan en su teoría nuestra, ¿por qué? Porque todas las funciones que aparecen son programáticas. La barrera B es una función con la barrera A. Pero no dice qué función. Dice que depende. Ah, muy bien. ¿Eso qué es? Es una indicación a investigar. A averiguar cuál es la función precisa. Es programática. No es una hipótesis. Es una hipótesis programática. Pero, ¿a qué algún tipo de monstruo se le ocurrió hacer esa observación? Es una elemental. En todo caso, Milton Friedman, como ustedes saben, no solamente dijo las hipótesis, sino que también aconsejó. Fue consejero de Pinochet a quien le escribió como un gran demócrata y mató a todos los amados Chicagoers que recorrieron el mundo difundiendo su evangelio solo científico, o sea, solo científico por excelencia menos mal que hubo alguien, en particular Goldberg, que lo criticaron desde el comienzo pero Goldberg no hacía economía matemática Goldberg hacía economía agraria se había criado en una granja en Canadá aunque tenía mucho prestigio en la administración de Rusell a la que asesoró no van a dejar fórmulas y el escribir fórmulas da mucho prestigio no importa que las fórmulas no tengan sentido no importa de la economía ¿a dónde pasamos? a las mentiras de la historia es notable la antigüedad que tiene la mentira de la historia la primera mentira que yo recuerdo son las mentiras de Heródoto pero Heródoto, el padre de la historia, contaba muchas cosas ciertas pero también contaba mentiras para agrandar el prestigio de la Confederación Helénica en comparación con los Persas entonces, un ejemplo que a mí me gusta repetir es este bueno, Heródoto dice que los Persas desembarcan en Ática dice que hay que sacar un ejército con un millón de soldados y un millón de caminos a la cualquiera de las visitas de la Ática se da cuenta que el agua que hay en Ática el agua fresca, el agua de los suelos no da, no digamos para un millón de cabalos, ni cien, no da ni para cien no había, primero no había lugar era un lugar muy pequeño segundo no había agua, y sin agua no había vida no había, era una mentira pero él seguía la vieja tradición de los egipcios, de los remerios, de los mititas exagerar la importancia del ejército enemigo para agrandar su propio poder, su propia grandeza entonces, pero hay otro ejemplo interesante, es cuando los aztecas conquistan y dominan, subsidian, subsidian a los mexicas el ministro del interior, de los aztecas efectivamente, el ministro del interior, ordena la destrucción de todos los documentos mexicas para hacer que los mexicanos, que no eran nadie, que no tenían historias, que no tenían pasadas siempre habían sido sometidos, muy importante eso, hacerles creer que siempre fueron sometidos entonces, ordenó, sistemaban todos los documentos mexicanos y los mexicanos adaptaban, trataban, trataban, adaptaban como sistema Entonces, la historia o la historiografía, mejor dicho, es forma política, eso va a lo que viene. Y Placuantía hace pocos minutos dijo cómo habían mentido los antropólogos que habían sido en Vénel, como dirían los ministros de la Cernigal, en las expediciones colonialistas. Bueno, hay un español, Caro Baroja, que escribió un libro sobre las mentiras en la historia, un libro muy interesante, que hace una relación y análisis de mentiras famosas de historiadores. Pero sabemos también que la mayoría de los historiadores han procurado ser objetivos, a un procurador, decir la verdad. Pero también sabemos que se han ocupado, en torno a los primeros años, de una parte de la verdad, que se han ocupado solamente de las historias políticas e ideológicas, que la historia total, la historia económica, cultural, política e ideológica, esas han empezado solamente de las escuelas de los Andalos, en los años 1920 y pico, que duró hasta la Guerra Fría. Proudet es uno de ellos, Mark Brough, que fue ejecutado por los nazis, es otro, era una escuela bastante numerosa, que empezaba por escribir el entorno geográfico. y el pasado inmediato. Después nos dice cuánta gente, es importantísimo, porque los historiadores de antes nunca nos decían cosas. Por ejemplo, ustedes me dijeron, ¿cuánta gente se reunió en la Plaza de Mato para proclamar la independencia argentina? No. ¿Cuánta gente enigró a las Américas después del descubrimiento de este continente? ¿Cuánta gente salió del puerto de Palos, de Sevilla, buscando una nueva vida en América Latina? ¿Cuántos creen ustedes que salieron durante el siglo XVI, que fue el siglo que siguió, llamaban por evento, por año? ¿Cuánta gente por año llegaba de España a América Latina? Ahí vienen. En mí. Caben en una llanta especialmente grande. Caben en una llanta. ¿Por qué? Porque no iban a poblar. Iban a saquearse. No es lo mismo. Cuando se habla de las pobladas, ya estaban pobladas. Estaban pobladas por los indígenas. Entonces, bastaban unos pocos, exportaban unos pocos soldados, unos pocos abertureros, unos pocos sacerdotes, unos pocos verduros, unos pocos escribados. Los españoles les gustaba dejar la práctica bien precisa, bien detallada. Porque el asilo de indias es un tesoro. A la iglesia y los demás que iban a la barzola. Los españoles, aunque no tenían muchas letras, esas letras las tenían. En todo eso, la escuela, de pronto, Ibanal fue la primera en intentar hacer historian наitty Journal. Hay un ejemplo famoso, uno de ellos, que estudia la vida en una aldea pirimea de no más de 300 habitantes del siglo XIII, Pontayú, se llama así, Pontayú. Se asombró para encontrar documentos que mostraba quién se acostaba con quién. Y era notable, en un país católico como este, era notable la cantidad de infidelidad patrimoniales que había, los arreglos, los negocios sucios, la cuestión de que hace la historia total. ¿Qué hacían? ¿De qué invierno? Eso es lo principal. ¿Y cuántos eran? No es lo mismo, por ejemplo, en cuestiones de gobierno. A ustedes les dicen, hay una inundación, el templo de Paraguay se desbordó, hay muchos afectados por la inundación. Lo primero que preguntan, el gobernante, lo debe preguntar, ¿cuántos son? Porque si son diez, los alojo en el Palacio de la Revolución. Si son cien, bueno, tal vez un hotel. Si son mil, tal vez habrá que habilitarlo a las escuelas. Si son diez mil, bueno, tal vez tenemos que poner unas cartas. Si son un millón, es un problema insoluble, se necesita una evacuación a otra región, etc. Es decir, que los números pueden acarrear decisiones cualitativamente muy diferentes. Hay que saber cuántos son. Eso no lo sabían los recaudadores de impuestos, por supuesto. Los recaudadores de impuestos en Paraguay les interesaba saber cuántos contribuidores se sabían, cuántos habían contribuido, etc. A los circunstancias les interesaba mucho el llevar la cuenta de la mortalidad de la peste. Entonces empezamos a publicar las tardes de la mortalidad, muy cruciosa. Siempre se daba cuenta de las bajas. Entonces tenemos estadísticas económicas de Holanda y estadísticas vitales de Inglaterra del siglo XVII. Pero los historiadores seguían pensando solamente en cuestiones militares y penas. Eso es muy simple. Cuando Sun Tzu, el autor de La Sociedad de la Guerra, escribe estratégica, estrategia, historias de guerra, él cuenta, menciona el número de combatientes que había. Ahora, si son resageradas, no sabemos. La China es la sed. Y son mil años, es aún más misteriosa que la de hoy. Lo que no es poco decir. En todo caso, historias sin números es historia superficial. Y la mayor parte de los historiadores lo que hacen es biografía. Totalmente diferente. Ahora, peor, ha habido filósofos como Conewur, que sugerían que historia es biografía. Son dos generos totalmente diferentes. Biografía se ocupa de individuos. La historia se ocupa de sociedades entieras, de masas. Totalmente diferentes. Se ocupa de interacciones en ese ejemplo. Sin embargo, la historia, la escuela alemana, historico-culturado, la historia, la escuela de Dinsdijk, se tuvo mucha influencia en Alemania y en otras partes. Por ejemplo, en Argentina fue un filósofos más influyente durante mucho tiempo. El objetivo del que estudian estas acciones es captar las intenciones de los individuos. Las intenciones. ¿Cómo se trata de captar las intenciones? Ahí yo no lo decía. Hace falta una intuición especial. Es decir, la intuición tiene un nombre especial. Y no todo el mundo la tiene. Usted no la tiene, seguro. Pero no sigue. No. No. Festehen, entender. ¿Qué entendía por entender? Bueno, captar las intenciones. Entonces, Max Weber, que fue muy frío, por él también, hasta la vez de Fischer, hablaba de la sociología interpretativa. A veces, si festehen en alemán, festehen. Entonces fue traducida como interpretativa. Y después tuvo muchos sucesores. Mi ex colega Charles Taylor, que era un seguidor de esa escuela. Y la delegatora Peter Rich, que era un seguidor de Wittgenstein también. Bueno, eso es completamente superficial. Yo pude llegar a adivinar las intenciones de alguien a quien conozco bien. Aunque estoy seguro de que en el Mediterráneo, sin, alguien a mis intenciones es mejor que mi esposa. Siempre se daba cuenta si yo estaba con ánimo de sacarlo a pasear, o si estaba con ánimo de preocuparme de él, o si quería quedarme tranquilo. Pero él siempre la pegaba. Tenía intenciones. Su fastidio era perfecto. Era casi así, se nos miraba. Pero, en todo caso, la idea de esta escuela era reemplazar la razón y la experiencia por la intenciones. Era intenciones. Era el mismo analista. Y para mí siempre ha sido un milagro que Max Weber, que hizo obra científica, pudió, en el mismo tomo, eran tres tomos, pero en la misma obra, empezó a tener una larguísima introducción, algo delísima, como Thor o Max Weber, sobre el fondo filosófico. Era de los lógicos de la ciencia. No era lógico. Y sobre los cuales, él ubica el primer lugar a Deltae, curaza. El otro. El otro. Conocenó, con su siguiente. El otro. El otro. El otro. El campo antidbióstico. Conocenó, descubrió a Weber. Y la viuda de Weber, parienta pejana mía, le comentó a mi ex colega, Feynman Pivansky, que revisaron las pruebas de imprenta de la obra máxima de Weber, que es... ...Economía y Sociedad. Entonces, yo, Cecilia Manuel Pivansky, que se tomó la mano de Weber, Weber, para el Rister, para el Rister, para el Rister. Entonces, yo estoy separado en patas de uno, dos, tres pasos. Nada más que cuatro mundos sexuales de mano en el Rister. Es un mundo pequeño. Bueno, entonces, llegamos a la historia, que en la culminación de las ciencias sociales, así como la antropología y la raíz, vemos que en todas las historias sociales, en todas las ciencias sociales y biosociales, ha habido ciencia y pseudociencia. Y a veces se han, como en el caso de Weber, se han mezclado, y es muy difícil separar la una de la otra. Por ejemplo, Weber tiene páginas en que parece Marx. Lo fustila Marx o lo ignora, pero cuando explica, por ejemplo, la decadencia del imperio romano, en particular la decadencia de la esclavitud, su explicación es estrictamente máxima. En cambio, cuando explica el sistema de casta, India es totalmente idealista, porque dice que nació del cerebro privilegiado de Uramin, el sistema de casta. Bueno, ya se sabe que el sistema de casta es una idea que no era más que, digamos, plasmaba algo que ya existía, que venía de los veas antiguos, que venían de los que habían invadido, los áreas que habían invadido en su continente. Y no es la invención de un teólogo, sino, es la forma en que llegó a ser la sociedad India después de milenios de evolución, milenios. No salió hechas de la mente de arte. Entonces, termino. Cualquier cosa, por buena que sea, incluso la ciencia puede matificarse. Es importante para el bolsillo y para la salud de todos nosotros, saber distinguir la ciencia de hacer la ciencia. También es importante para distinguir el buen gobierno al malo. El malo, el malo gobierno utiliza como consejeros a malos economistas. El buen gobierno utiliza, trata de, 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 de impulso a la sociedad, para saber qué se necesita, qué necesita a la gente y cómo se puede hacer. Para saber cuáles son los mejores medios. Usar buena economía, por ejemplo, aquí, 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 aquí. Y cualquier nuevo gobierno tendría que estar volvado de, 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 de tipos, de, 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 de tipos de, 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 de científico-sociales. Empezando por aquí, demógrafos, epidemiólogos, entrepómodos, sociólogos, político, economistas, este año. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!